Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, como siempre les deseo lo mejor y mucha suerte en sus planes. Bueno, ahora vengo con un nuevo video tutorial en la cual voy a mostrarles cómo controlar un computador, otro computador a través de internet, de manera legal, segura y sin problemas. Bueno, para eso necesitamos este programa. Tanto el computador que va a ser controlado y el que usted tiene para controlar, van a tener que tener instalado este programa. No es necesario que darse cuenta, ni deben comprar, nada. Es totalmente gratis. Bueno, ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo controlo el computador de mi amigo a través del mío? Bueno, primero, ambos tienen esto. Yo voy a controlar el computador de mi compañero, entonces yo me gano aquí en la parte de acceso y mi compañero se gana en la parte de intercambio. Su compañero debe darle el código que está aquí abajo para que usted lo escriba en el código de acceso para poder controlar su computador. Entonces su amigo le va a dar el código por Facebook, no sé por no sé dónde, y usted en acceso escribe el código que su amigo le dio en intercambio, en el intercambio de él, obviamente. Y usted escribe el código y le pone conectar. Luego de conectar, su amigo va a ver un mensaje que dice ¿Desea permitir que Harry, por ejemplo, en mi caso, Harry PC, se conecte con usted? Obviamente él va a tener que decir que sí o no, rechazar o aceptar el intercambio. En la cual, obviamente, va a aceptar si es algo programado que ustedes tienen, algo que ustedes van a hacer. Y entonces, su amigo acepta. Y listo, cuando acepta, usted va a poder controlar el computador de su amigo. Ahora, va a aparecer una pantalla de su escritorio en donde usted va a poder utilizar su teclado para escribir en las carpetas o las cosas que él tiene. Bueno, eso era todo. Perdónenme si yo no tengo alguien en donde yo pueda controlar. En todo caso, gracias por haber visto mi video. Que estén bien. Si te gustó este video, pues dale me gusta. Suscríbete. Si tienes dudas, inscríbeme a Facebook. Y si puedes, sígueme en Twitter. Gracias por haber visto mi video. Que estés bien. Chao. Mucha suerte. Gracias.